Hola, mi nombre es Laura Cristina Ruiz, tengo la edad de 20 años, vivo aquí en Catarina, en un barrio que se llama San Silvestre, mi carrera en la que voy a estudiar es arte culinario, en el colegio Laena, quería agradecerle principalmente a Dios, porque sin él ahorita nosotros no somos nada, también quisiera agradecerle a Beca, al curso 1.